Música Al calor de la cumbia me miraron tus ojos Tu figura danzaba a la orilla del mar Y entre caña y esperma yo impaciente esperaba El momento sublime de poderte besar Música Yo veía el tiempo pasar, mas tu nunca viniste a mi Cumbia cumbia a orilla del mar, pues con ella te conocí Yo veía el tiempo pasar, mas tu nunca viniste a mi Cumbia cumbia a orilla del mar, pues con ella te conocí Agustar Guancheto pica Música ¡Yo me borre! Música Al calor de la cumbia me miraron tus ojos Tu figura danzaba a la orilla del mar Y entre caña y esperma yo impaciente esperaba El momento sublime de poderte besar Yo veía el tiempo pasar, mas tu nunca viniste a mi Cumbia 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 a orilla del mar, pues con ella te conocí Yo veía el tiempo pasar, yo veía el tiempo pasar, mas tu nunca viniste a mi Cumbia cumbia a orilla del mar, pues con ella te conocí Cumbia 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 a orilla del mar, pues con ella te conocí Música 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 Música